Hola amigos de YouTube, les habla de me... Esperen que se me cae el micrófono a la mierda Les habla de me, mejor, con la siguiente parte de The Wonderful 101 Y en el capítulo pasado empezamos... Terminamos el primero y empezamos la operación 001B Y nos peleamos contra un robot gigante Es mi robot gigante Es tu, ¿no? Metal Gear, Metal Gear, ¿no? ¿Cómo mierda se llamaba? ¿Cómo mierda se llamaba esa cosa? Oh, me olvidé Megas XLR, eso Y vemos un cañón así, rompehuegos que están disparando Así que, bueno, casi estamos por llegar a lo que viene siendo la operación 001C Que es el jefe Que es lo más que juego el juego Son los jefes, la verdad son muy buenos Muy divertidos y muy largos Así que esta es la parte donde yo les quiero preguntar ¿Ustedes quieren que corte... A las pocas personas que ven esto, porque no lo ve nadie Esto, no voy a mentir, no lo ve nadie Tiene... Como mucho, llega a las 200 repulsiones en 4 días Y Peor Mario llega a las 300 en el primero O sea, me gusta y les gusta Peor Mario Pero espero que vean esto un poco más Si no lo ven, me chupan Yo lo voy a seguir jugando, obviamente Porque me gusta Pero bueno, a las pocas personas que ven esto Díganme si quieren que corte... Que el próximo video, no sé Cuando pegue a otro jefe Que corte la boss fight O que sea todo un video de 30 minutos, tal vez Porque son bastante largos Pero bueno Subimos acá Y nos tiran ovnis los negros, obviamente Porque obviamente estos negros solo no pueden Así que bueno, nos vamos a poner a volar Y no nos van a pegar, hijo de puta Y te recabe Pero no somos boludos Nosotros tenemos una espada así enorme Como viverga Ya les dije 30 veces Es decir, no pasa de moda nunca Así que van a caer fuego por el oro Y se ponen en tierra mejor Mirá Conchudo 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 Hay un logro Que es subirse a estas porongas No sé cuántas No me acuerdo cuántas eran Cinco Hay un logro que es hacer eso Subirte a no sé cuántos ovnis De esto, para Da una bien grande Eje Puta De acá Listo Por putas Ah, pero es bien malo Sí, por putas ¿Qué es eso? ¿Un gordo en un ventilador? Oh my god No, no sé cuánto es gordo Es el super gordo Y es el Power Ranger verde Digo, Wonder Green Sí, Power Ranger Nada que ver Dios mío Sí, es gordo Ya no digo Le gusta la comida Claro, claro Ahí está Dice que no sale Cagate Conchudo Wonder Green El Sniper Supremo El Sniper Supremo Sniper es francotirador No me rompan la boca Y hay Cagate Wonder Blue Super picor You're late Frenchie You get lost Jumping the pond Oh Blue I see your continued failure With the lady Has done nothing To remedy Your bros Manorism A man's man By default You can't get my chain Captain Brassant Thank you Your help was invaluable John Sebastian Renault I mean Wonder Green Isn't it You're the leader Of this operation You seem Unfamiliar Have we looked before See in their side perhaps You've only been on the team for a month Sacre ver A novice You may address me as Monsieur Wonder Green Have you no respect for etiquette La Chiara I I I'm sorry I will have you know I am no simple child Tell me now What scores could you receive On your tactical examination Uh I'm pretty sure it was 100 on the written 98 on the field Ha 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 And It's not the idea But Exams are exams Experience Real Experience 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 Owned in battle These are what counts My dear Wonder Weave Roger Good to have you on the team Montur Wonder Green A ver si puedo hacer una grande Que es como Esta cosa así Total Te cabe Pero voy a buscar a uno Cada tanto Total 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 Mira Deja Deja A ver La idea Ahora es que yo quiero usar mucho esta mierda Porque necesito que consiga la técnica Que es Wonder Stinger Que en ¿Salta alguien? Ah si Mira Alguien está por acá Conchudo Está por acá Me sale en el mapa Te veo en el mapa negro ¿Dónde estás? Ahí está Va Conchudo 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 para otro lado Aca Listo Por puta A ver Y tuvimos Una Una mierda Si no me voy a chupar la piz ¿Cuánto vamos? Cinco minutos Bueno Y Corre gordo Corre Ah esta parte Es como Agarramos la pistola Agarramos esta cosita Y Esta mierda Es como un tutorial Porque esa habilidad Nos va a ser muy útil En el futuro Puta Cabe Me chupa un huevo Ustedes Mientras que yo no me haga daño Ustedes pueden Morir De cáncer Contursiones Y La gripe del Saswatch verde Esa es fea Esa es fea En Kinequistán La están pasando mal por eso Bueno Eje Y ahí rompimos la mierda Esa que nos estaba rompiendo los huevos Y Ven Quedó la cabecita Del cañón Y la podemos cruzar Ahí Todo super fijudo Vámonos Caminando Ah ahí está Eso Para 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 A veces más negros Como siempre Y este cañón De mierda ¿Cómo me rompe lo? Para 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 Pero negro Dejá de dispararme Dos segundos Dos segundos No tenés nada mejor que hacer O sea Podés mirarla El cielo El hielo A ver A ver Para Eso Lo agarramos Y Ahora sí Dispara Dispara negro Pero dispará Puta que te perdón No importa No importa No importa Dale Dale Venga por el nene ¿Cómo está el nene? ¿Cómo está el nene? Está bien el nene Te la ponen La puta que te perió Estos negros Para Para Hay nenanos De mierda Se la puso Se lo voy No importa Toma Toma No sé O sea Se ponen La concha de tu vieja ¿Me pueden dejar de joder? No tengo una de esas mierda Para disparar No Porque no la compro Sin un judío De mierda La concha De tu hermana Para Ya tengo Esa mierda Me voy a comer otra Listo Para 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 Listo Para 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 Te la voy a poner Ya te la pongo Ya te la pongo Ya te la pongo Dos segundos Esperá Listo Ta 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 Para Ahí tengo Mierda Mierda Se podía usar Yo me acuerdo Se podía usar Taporonga Venga Vengan 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 Ponen Eso Caete Bueno No sé Caso No importa No voy a pegar Chiquititos Nene No Posta Hay What Pero devolvísla Así Bueno Voy a chupar la pija Ya te lo dije 30 veces Dale What Eso fue super What Le devolví el disparo Y Le pegué Ya fue Lo más pro del mundo Y Ven que los odio Ven que los odio Ven El juego me odia Pon mi tierra Pelota llena Hay veces que Te rompe lo Dale Dale No es fácil No es fácil Pero es muy Ahí Cabe Toma Toma Si el puño De ese random Le pegara Al bien Estaría re Piora Pero muy Muy Mucho Ahí está Listo 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 Uno menos Y el otro me dispara Aprovechando la explosión Del otro O sea Hijo de puta Esto está fríamente calculado Dale Esa Esa Ahí cayó Toma 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 Gombo Gombo Super Duper 39 54 Me gusta Me encanta la miel Pero Las abejas Y viene más negros Oh Claro 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 Sí Obviamente Tienen que venir más negros A joderme Romperme los huevos ¿Por qué no? ¿Por qué no le pega? Pégale Ahí está Esa Esa Negro De mierda Toma 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 Que yo me caliento Toma Yo me caliento Y cuando me caliento Me pongo verde Y hago Hulk Hulk Gajón Hulk Gajón Dios mío Yo inventando nombres Soy una mierda Pero vene Toma 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 9 minutos Bueno Bueno Tienes tiempo Tienes tiempo Time to spam Pero eso no Pero eso no Negro Ahí me gané Ahí me gané la mierda El combo de nuevo Toma 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 No le estoy dando Ahora sí Toma 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 No le saco una mierda Pero como ven Los negros Cuenta como si estuviera Apretando X Ah y también Si el puño este Conduce fuego Así que como ven Ahora estoy On fire Y tiro cositas Y esto Es que es un látigo Vene No me importa Fuera Salí negro Salí La concha de tu vieja Quiero esto Esto sí Ah ya tengo el máximo Bueno Pene Igual son puntos Ah esto lo tenía que romper Ah lo tengo que usar Pará Negro Ahí Ah ahora disparás Ah sos una mierda What Lo tenía que mover Pene No sé Yo sigo con mi camino Al camino Venga con el nene Cuando somos Una 22 Ahí debe ser 100 Cuando somos 100 Se la vamos a poner a todo el mundo Somos Maravillosos Y claro 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 Porque uno No rompía demasiado Las bolas Tienen que ponernos Dos Obviamente Toma Conchudo no Ah se la repuse Dios mío Bien puesta Bien puesta Pero bien puesta Como se debe Como se debe Podría mandar Así hay que poner ¿Tá? No sé si negro a pegar Listo Listo Tengo miedo Para que Va a saltar Aquí para mostrar cosas Te voy a spawn Toma conchudo Ah este tira como una bolita A veces Tienen 20.000 combos Estos negros Y entre más le sacas la armadura Más rompebola son Así que Toma Toma conchudo Te gusta Ahí está Pará Pará Pero negro Así el puto puñe está Trascendent Teamwork ¿Qué grajo es eso? No sé Estoy sacando logros como negro Y no sé ni qué hace Y Wonder Red Subió a nivel de nuevo A la concha tu vieja De rango De nivel No sé Como la misma broma Toma Pará Pará Puso reloj ¿Qué pasó? Esa Esa What De la nada tengo fuego de nuevo No entiendo Pero bueno Es negativo Mario Listo ¿Cuánto van? 12 minutos Perfecto No me quiero pasar el tiempo No me gusta los videos Largo Después son paja De ver Y de editar Igual de editar no Porque como ahora no hay tanto texto Hay muy poco texto Se tuvieron La parte de San Capers Y Wonder Green Y bueno La paja fue el prologo La paja son los prologos La bizarra El prologo por ejemplo Fue un pijazo Y después hay partes De texto enorme Y ahí sí Va a ser el pijazo Ahora somos 100 ¿Pero eso? Claro No 97 Estamos ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Somos 100 Eje Pero como el logro Ya lo sacamos Negro entra Entren 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 Eje Quiero agarrar Ahí había una berenjera Una mierda Eje Y acá hay un Fire Victory Torpedo Dale al nene Ahora viene otra de esas escenas De Ah Y cuando vos Ya sos 100 Si vos agarras gente La agarrás Pero no No se te une Porque ya somos 100 Como el pedo Pero bueno Pene No se agarra igual Si de una persona Toma Wonder Esta no Platinum Coins Tengo un Ah no Fizz All Eso era cierto Ahora que me acuerdo Cuando Vos agarras personas Se nace esa cosa ¿Ven? Y después Ese es un ataque Que se puede usar Y dependiendo Cuántas personas Usas Te tiras misiles Es una bolsa Es medio rara Mientras la computadora Maneja los Wonderful Que no estás usando Es medio raro No se pene Casi ni lo usé Prácticamente no usé Aquí hay un Wonderful De verdad Miren Me encantó con el nene Y este es el Wonder Kabuki No se que es un Kabuki Es algo japonés Medio raro No se Prá No voy bien Mierda Ahora viene una parte De esas que tengo Que usar el control Así que Para que me toca Tiki Tiki Listo Esta era medio rara Ahora que me acuerdo Ahora Esperen Les voy a mostrar Uy Se ve re piola En el control O sea Ahora veo la tele Está re cáncer Y luego en el control Se ve super HD Esperen Ahí está Les voy a trabajar Un poquito El audio Que lo tengo En el control Tiene audio Que se mierda Acá hay una pila Ok Que mierda No me acuerdo como era Acá hay negros Hola negros ¿Cómo están? Unos a mí Había de subir por acá Había de usar el green Si no me acuerdo Y basado en algo Que pasa Uy Me muevo el control Y Uy Se ve la cámara Uy Esperen Eh Para Vamos a ver Eh Miren Acá hay negro Venga con el nene Listo Este creo que no lo había agarrado Ni me había dado cuenta Que existe Y con eso tenemos al Wonder Science Miren ahí lo ven Eje Wonder Science Eje Listo Para 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 Ponele bien la cámara Negro Y tal Ahora Quiero Esto Esto Ahí Esta poronga Hay que Para Conchudo Para Ahí Que mierda había que hacer La puta que te pedí Había que apretar algo Para Y ahí voy a poner Ah Ahora me acuerdo Para Aquí hay una pila Aquí hay una pila Para Negro ¿Dónde está? Agra Pona la pila Pona la pila Agrara la pila Agarra la pila Agarra la pila Agarra La pila Vos sos un hijo de puta ¿Verdad? Te dicen El hijo de puta Agarra la pila La pila No se agarraba la pila Pucha tu hijo Ah Le tengo que meter un tiro Le tengo que meter un tiro Bueno Me tiene donde le tiro Cuidado Ahí está Ahí le agarró El boludo Y me tengo que dar Toda la vuelta Ahora Para Mover la cámara Subimos Subimos Pasamos por acá Sí, yo también La cámara es una poronga Se podía mover de otra forma No me acuerdo Sabes que tengo que mover el pa De esta mierda Agra Agra, conchudo Ponete bien Vamos Vamos Y creo que Me tengo que poner acá Agra Negro después lo tira Para el otro Ahí Ahí Y ahora Van a ver Que pasa esto Y Cada vez que pasa eso Tengo que Dispararle A esta pelota Cuando sale A ver Ahora ¿Entienden? Ahora Y ahora Listo Hay que dispararle la pelota Cada vez que está En el círculo ese Y ya está Silver No sé qué mierda Tu vieja A concha de tu hermana Ahora Vamos a Salir de acá Puta Ese va re cáncer acá Pero no importa El HD es algo X Bueno Pasemos Estamos a punto de terminar este capítulo Así que este Creo que Termino la operación Y termina el Cali Como podés De la orden Esa cosa Estamos no Bli Entonces Los 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 Ligran Terrar A A A A A A A A A B A A A Gajer Por detrás, el poder Lambo, va a cerrar sus hermosos hermosos desde el mar de la planeta. ¿Tienes que llegarte aquí y te sacarte en una caja donde te perteneces, banana bread? ¿Y tú eres? Me llaman Wonder Blue, pronto te sentirás el dolor de mi blade de Alliantium. Claro que no te sentirás por mucho tiempo. No tengo tiempo para gastar en un underling, te producirás tu líder. ¿Estás llamándolo un underling? ¡Ah, una serie de nuevas ideas! Cada angel tiene una oportunidad para que le diga a tu enemigo. Ponle un tubo a ese chico, Graw. No entiendes nada de teletransporto. Yo soy el que estás buscando. Yo soy el líder. ¿Tienes? 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 Es correcto, yo. Soy Wonder Red. Y solo tienes una opción invader. Ponle tus brazos o ponle tu vida para el maravilloso One Double O. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Esa es red! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Debe haber algún error. Yo vine a buscar a los combatantes, no a los cosplayers de color coordinados. En el interés del tiempo, espero que no te olvides ser vaporizado por mis canales de desintegración molecular. Misiones de desintegración molecular. Miren, hay negros de los malos en el público. Super pico, este jodio. Daichieku. Tipo 98 Mobile Anticip Fortress. Un montón de cañones negros. Mijo de puta. Misión. Anti-air cannon a 12 o'clock. Team, unite. 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 A ver, ¿cómo era esto? Primero, hay negros. Hay que agarrar estos negros. Agarrar esto. Ponete la pistola. Eso. Lo agarramos y... ¡Pum! Lo agarramos y... ¡Pum! Lo agarramos y... ¡Pum! Ignoramos a los negros estos, pero total... ¡Pero puta! ¡Eh, miren! Están formando algo. Ate... Gadgets seguramente están a... Eh, ¿qué tengo? Negro acá que no importa. ¡No! Va a explotar. Eh... Ah, claro, se convertían en negros también. Si no los agarra a tiempo para... Tomá, puta, te cabe. Voy por vos. Voy por vos, nena. ¡No, no, no! Se hacen los Sonic después los negros estos. Mandá. Mandá. Tiggy. Ponla para el nene. ¿Cómo está el nene? ¿Cómo está el nene? ¡Ah! ¡Está bien el nene! El nene murió. Para comer nenes estamos en número 5. Pará. Ah, pará, pará. Dale al loma del horto el que me queda. Tomá. Bueno, no se la puse... ¡Ah, uy! Ese negro... Les dije, ese negro que se pone a rebotar. Me apago la pantalla porque no estoy haciendo un carajo. Y me molesta este apagado. Siento que no se graba, pero sí se graba. Es hermoso. Tomá. Ya está. ¡Eso! ¡Sí! ¡Ya se la puse! ¡No me rompa los huevos! ¡Ah! ¡Tengo que matar a estos! Me gusta el tema del fomino. Está bueno el OST de esta cobra. Está bastante... Good. Para mi gusto. Tomada negro. Tomada como va. Tengo que saber más que no voy a poner. ¿Qué pasa? No te la voy a meter a punto. ¡Todo! ¡Corre! ¡Corre! Ahora no, porque me va a pasar. ¡Ah, cierto! Venía el negro este. Y no titubea este negro. Lo odio por eso, güey. No titubea. Van a ver por qué no titubea. Pero es que buen lol van a entender. ¡Ahí! Tomada negro. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Eh? Tienen viendo... ¡Lambo! 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 Se mataron con el nombre. Está buena la espalda. De la espalda a la espalda. Es enorme ahí. Como me iba a rechazar, le dije. ¡Ahí! ¡Ahí que cae! Tomada conchudo. Tomada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale! ¡No titubees, negro! Tienen que ver la parte en que no titubea. ¡Ahí le rompí la espalda porque soy todo un pro, obviamente! Hacemos un turno bien grande así. ¡Qué enorme esa! ¡Ta! 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 Se la repuse. Y no titubeo, lástima. Se pone a girar como Garen, por eso. Pero pene. ¿Usted la estaba reponiendo, negro? ¿Usted la estaba reponiendo, negro? Un poco ocupado aquí. ¿Qué? ¡Lo hemos encontrado! Entendido. En mi camino. Esa es la historia. Lamentablemente, mis costumos, comradores. Nuestro planificado no ha terminado. Pero no te preocupes. Puede aún jugar con mis papás. ¡Suscríbete! 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 ¿Después toco viola? A ver... ¿Como le ganaba a este negro? No me acuerdo... Creo que sí me acuerdo... No... ¡Sí! Me acuerdo... Bueno, primero tengo que matar a este negro que tiene el bat de béisbol porque, no sé si se dieron cuenta, estamos en... Eso... Estamos en un gozo de béisbol Eh... Cancha... Eso... Eje... Eje... ¡Dale! ¡Dale! ¡Tírala! 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 ¡Taaa! ¡Por puta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra! 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 ¡Tá! ¡Casi! Me la re... Bueno, soy malísimo en béisbol... Nunca fui bueno ni siquiera en el béisbol de la NEC, nunca... Joder béisbol de puta vida, realmente es una mierda jodidamente gringa... Eh... Pero en el de la NEC yo jugaba y era hermoso, era malísimo... Pero en el de la NEC... ¡Otra! ¡Por puta! El tercer strike está afuera, creo... Supongo... Y... Se la puse... ¡Para! ¡Quiero mi money! ¡Plata! ¡Plata! ¡Oh my god! ¿Cómo se llama? Arrowheads... Arrowheads... Caras de... De Arrow, de... ¡De Arrow! Eso, flecha... Ah, que oro, flecha... Que el cosmos... Que el cosmos... ¿Qué exactamente haces? ¿Mal? ¿No hiciste un carajo en esta pelea al menos? ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Hiroshima! ¡El alien del ingenuo se volvió en esa dirección! ¡No! No? No la goddess... esto es malo. Wonderful 100, todos en el Double. Estamos dirigiendo a la goddess de Blossoms. Iniciando la teleportación laser. No! Mi bat! Mi bat! Mi bat! Mi bat! Mi bat! Mi bat! Me caía bien. Le había puesto Rodolfo en el hombro. Bueno Rodolfo, espero que ahora vivas bien tu vida solo. Y así es como se termina la operación 002. Con otro Silver. Bueno, espero que les haya gustado chicos. Y nos vemos en la siguiente parte de The Wonderful 101. Chau chau!